Quiero contar un ámbito sobre Chu. Chu es un framework que está súper inspirado en él también y respeta la arquitectura de muchas de las aplicaciones hechas en React y también está basado en una arquitectura FLAX. Les voy a contar súper rapidísimo algunas de las características como para que tengan en cuenta. Estas son todas las características principales. La más llamativa es su simpleza dentro de todo. Es bastante simple para usar, es bastante simple como funciona, es un compendio de varias librerías que hacen distintas cosas. Pesa 5K, usa un solo estado para toda la app. Las views, igual que en él, son funciones puras que no tienen estado interno. Usa un manejo de estado que contempla efectos, subscriptions y re-users. Es isomórfico, se puede ejecutar en Ode y después re-hidratarse en el cliente. Y una cosa que me destaca, creo, es que en vez de usar el virtual DOM, usa DOM directamente para hacer los divs. Entonces, directamente podemos mezclar cachos de Chu con cachos de DOM puro y son totalmente compatibles entre ellos. Bueno, lo que seguía era la demo. Les quiero mostrar, esto es básicamente lo que está en la documentación, pero se les quiero contar más paso a paso para que lo entendamos rápido. Esta es una aplicación de Chu básica, es máximo 30 líneas de código. Esta sería una vista que va a recibir el estado, el estado previo y una función para llamar a las acciones que están en el estado, en el modelo. Y como ven acá, usa la sintaxis de tags en template strings. Y gracias a esto podemos acá imprimir, por ejemplo, variables, ahora lo vamos a ver en otro paso. Y esto es lo que usa finalmente, lo que devuelve esta función, básicamente es un elemento del DOM. Entonces acá directamente podemos o imprimir variables o imprimir otros elementos del DOM y Chu lo va a tomar sin ningún problema. Acá tenemos un router y esta función va a estar relacionada a una ruta de router y ya está. Esta es una aplicación Chu básica, que no tiene estado, no tiene nada, pero esto ya se caracteriza y funciona bien. Como un paso posterior, le enganchamos a esta app un modelo que simplemente va a tener un estado inicial. Y acá vemos que ya usamos la sintaxis de template strings para imprimir la variable y lo mismo después. En un tercer paso un poco más complejo, en esta aplicación vamos a tener un input que va a estar sujeto a un evento, que va a llamar a una función. Esta función va a ejecutar una llamada al modelo y va a invocar, en este caso, a una acción que se llama setUserNet, que podría hacer cualquier cosa, podría hacer un sideEffect o podría hacer un reducer. La gran diferencia es que los sideEffects van a tener un efecto posterior que va a ser a través de un reducer y el reducer tiene que devolver un objeto plano que se va a mergear de alguna forma con el estado global. Los modelos de Chu también soportan namespaces y de hecho es lo más recomendado tener todos los mini states del estado que maneja toda la app en namespaces y manejar un estado global solamente cuando es muy, muy, muy necesario. Entonces en este caso, por ejemplo, llamamos a este reducer, recibe el valor del input, lo guarda en username dentro del mismo estado mayor, bueno, entonces vuelve a ejecutar ese div, y acá imprime el user que acaba de escribir en el input. Y como paso final, que es el index, todo esto está en mi repo, ahora se los paso. Igual tengo un boilerplate para una aplicación hecha en Chu con postSDS, NS, SNX, Core Reload, todo en un boilerplate está en mi repo, me casi me sumo. Y acá tenemos la misma vista que devuelve un elemento, y en este caso, en la unchange del input, va a llamar otra vez a una función que va a invocar una acción que no sabemos bien que es del modelo, y debajo de este input va a imprimir toda una respuesta que está guardada en el state. Entonces esto viaja así, del input recibe el cambio, le llama getRepos, getRepos en este caso es un effect, que recibe estos parámetros, el estado, la data que yo le quiera pasar, en realidad acá es el username de GitHub, otra vez el send para que volvamos a invocar a un RedUser y podamos afectar, porque desde acá no se puede afectar el estado, y también para avisar al sistema que está todo bien. Entonces acá ya invoco a un RedUser para grabar de una vez el username, después hago un fetch de la API de GitHub, y al final otra vez invoco a un RedUser para guardar todos los repos que recibí. Me quedé sin espacio. Guardo el user, guardo el repo, renderizo todo el repo otra vez, y acá, si la cámara me acompaña, tenemos la... ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Tucu, tucu! ¡Tucu, tucu! Gracias. Después si quieren espacio de repos hay un montón de ejemplos y cosas hechas productivas. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!